arrancamos acá con la segunda temporada de aprendiendo juntos la primera temporada hablamos de la luz y esa quería empezar temporada que empezar con los modos de medición de tu cámara y la luminosidad del ambiente entonces como es que mi cámara hace esa medición no y como yo veo eso en mi cámara no es posible metro entonces posible metro es esa escala acá a través de esa escala yo voy a ver cómo es que mi cámara está marcando la luz del ambiente entonces si si hay poca luz en el ambiente o mucha luz en el ambiente ese esposímetro esa escala la marca y vale para allá o para acá menos o más a partir de ello tengo esa guía para saber si mi foto está siendo bien expuesta o no se aceptas con la iluminación adecuada o se trataba muy oscura o sea está muy clara muy iluminada estourada como se dice no vale entonces si tú identificas a guías principales base a la base así para después tu podría aprender a ajustar y compensar esa exposición entonces siempre vamos vamos entender vamos buscar ese medio de ese centro y vamos buscar ese punto medio ahí de esa escala para obtener una exposición ideal por qué porque ese centro a partir de 60 yo puedo flexibilizar tanto para más o para menos y en la edición después entonces yo saco una fotografía muy poco expuesta o muy estourada después para recuperar ese muy difícil vale entonces siempre vamos buscar ese centro compensando la exposición a través de cosas que voy a hablar después así no en ese vídeo entonces por ahora estamos sólo conociendo cómo es que mi cámara marca esa luz del ambiente y como yo puedo ver esa salud vale pero esa escala esa escala disposición es exposímetro el día es dependiente de los modos de medición de la luminosidad o sea mi cámara representa tres modos por lo general que yo puedo elegir ahí para que ella interprete la luz del ambiente entonces más o menos si yo tengo que hablar mi cámara oye cámara yo estoy sacando fotos de tal cosa entonces interpreta la luz de esa manera para poder compensar y sacar una buena foto entonces la cámara tiene tres modos por lo general la medición matricial la medición ponderada al centro y la medición puntual entonces si yo elijo en mi cámara la medición matricial que es que mi cámara va a interpretar del ambiente y le va a él le va a agarrar el encuadre ahí entonces yo apunto mi cámara si yo juego para así y la va cambiando la escala no es cierto porque va variando la luz del ambiente entonces conforme yo paro en un encuadre con la opción matricial que va a ser la cámara va a sacar una media así de toda la luz que que la capta de 5 a de total y va a ser un ajuste balanceado y ese a la vez de mirar la exposición de ese ambiente etalas y de todo ese encuadre se va a sacar esa medición general así entonces adecuada para qué tipo de fotografía yo voy a sacar foto de paisaje por ejemplo yo quiero medir la luz de todo ese paisaje si yo no estoy enfocando en ningún punto así yo elijo ese modo de medición para que va a tener una mejor exposición de mi foto el modo de medición ponderada al centro la cámara va a medir la luz enfocada en el centro de ese encuadre vale entonces yo tengo todo mi encuadre ahí toda mi foto ahí y ella va a sacar la medición solo alrededor de ese centro de ese encuadre así vale entonces para qué tipo de fotografía más es más indicada por ejemplo para fotografía de retrato por ejemplo entonces yo quiero medir la luz alrededor del rostro de la persona y el entorno un poco así entonces yo voy a sacar una exposición adecuada solo para esas zonas así vale entonces yo voy a exponer bien mi sujeto porque el entorno no es que no me interese pero yo quiero que el rostro y el centro y el sujeto salga salga bien expuestos así vale y la puntuada en la base la la va a medir la luminosidad solo de un punto de enfoque y poner un punto ahí de enfoque de que la amenaza luz ahí entonces una zona mucho es una pequeña área un pequeño un pequeño punto de todo ese encuadre de mi fotografía así entonces el puntual ellas para casos bien así específicos así como zonas con mucho contraste así o situación por ejemplo de contraluz así vale entonces el sujeto está contra la luz así o sea el sujeto está de contraluz entonces para que yo tenga el rostro del sujeto por ejemplo ahí bien expuesto y si fuese un retrato no entonces yo expongo bien yo hago la medición solo sobre su rostro y luego una buena exposición entonces yo he hecho acá un ejemplo con el troll ahí y hecho no una situación contra la luz ahí vale entonces yo he sacado ahí la fotografía con la medición puntual y mira se queda bien expuesto el rostro del troll cuando yo cambio a medición ponderada ya no una barra de ahí porque porque él va medir la exposición en su rostro y un poco en el entorno así entonces cuando yo compenso la exposición para ese tipo de medición ya va a cambiar mi fotografía ahí el troll se tornó una silueta ahí vale porque porque él me dio ahí el área del troll de la cabeza y del entorno y cuando yo ajusto la exposición ahí el troll ni sale porque él va a entender hacer ese equilibrio y cuando yo ajusto la exposición ideal él va a estar haciendo la exposición para todo ese encuadre vale entonces saber saber si ese método de medición es esencial para que tú salgas para que tú puedas al momento de ajustar la exposición tener bien expuesto lo que tú quieras si tú quieres todo todo el encuadre bien expuesto o si tú quieres que el sujeto salga bien expuesto y etcétera otra situación por ejemplo por ejemplo fotografías de teatro así una que es solo el sujeto ha eliminado todo el entorno oscuro o sea una zona con mucho contraste hace mucha mucha luz y muchas sombras así entonces para esos momentos por ejemplo yo yo por ejemplo el ponderada se ponderado o puntuario no entonces por ejemplo esa foto no yo yo he probado en hecho con ponderadas yo uso casi todas mis fotos en ponderada porque porque es la medición media y así se con esa medición yo puedo jugar después así en edición y entonces en esa fotografía yo he hecho con medición ponderada entonces yo obtuve una exposición adecuada para el rostro de la actriz vale entonces yo exponí bien regule bien la exposición para el rostro de ella y todo el entorno se queda todo negro ahí no pero el rostro y la persona se quedan bien expuestas así que pasaría si yo hubiera hecho esa foto con medición matricial o sea la cámara y interpretaba que ah tengo que tengo que sacar una medición voy a medir la luz de todo ese encuadre y voy a marcar ahí no entonces cuando yo si yo compensa si yo a marcarse con medición matricial posiblemente que bajar la luz en el rostro de la persona cuando yo ajustar la exposición si explotar vale porque él está mediendo todo el encuadre él no está mediendo solo enfocado en la persona así vale entonces hay que tener en antes de sacar la foto hay que tener en mente eso así que es que voy a sacar la foto quiero, estoy sacando foto de un plano general así o estoy enfocando en su reto en el centro o solo quiero exponer bien para un punto específico así vale como por ejemplo un contraluz ahí y a partir de eso yo empiezo a jugar y a compensar mi exposición así vale entonces sugiero ahí que que juegue con eso antes así practique eso así juega y ve como da diferencia así vale eso nos vemos en la próxima, en el próximo video voy a hablar sobre los modos de enfoque ok vale hasta luego vale vamos vamos y vamos a提